¡Muy buenos corazones y bienvenidos a mi de más con las chidas! En este vídeo os traemos noticias de Kingdohast 3 en este 3 de 2017. A tan solo algo más de 10 días para que con BCL3 de este año en Los Ángeles, algunas compañías como Square Enix, Nintendo o Sega ya tienen su horario y su localización para el evento. En cuanto a Square Enix, aún no se sabe si su conferencia se dará en un directo de Square Enix Presents o si estará incluido en la conferencia de Sony. No se sabe aún, pero es muy posible que Kingdohast 3 y Final Fantasy VII Remake aparezcan en la conferencia de Sony. Recientemente, la página web LaPS4.com ha publicado que Tesuya Nomura, director de Kingdohast 3 y de Final Fantasy VII Remake, estará en el E3. Por ahora no se sabe de dónde ha sacado la información, pero sí que es posible que es cierto que veamos al director en el E3. Se ha confirmado que Nomura irá como invitado al concierto de Kingdom Hearts en Los Ángeles, junto a la compositora de Kingdom Hearts, Yoko Shimomura. Todavía no se sabe si solo va a ir como invitado al concierto o si tendrá algo preparado para anunciar como sorpresa. Aunque no se muestre nada, el director tiene cosas en mente que quizás las anuncie en el concierto en el E3. Si Nomura asiste en el E3, hace más posible que los nuevos tráileres de Kingdohast 3 y el remake de Final Fantasy VII sean mostrados. Y no solo pensamos en nuevos tráileres, creemos que podría también dar más detalles y noticias de los dos juegos. Si recordamos el E3 de 2015, Nomura asistió junto a Tai Yasue, el codirector de Kingdom Hearts, para dar más detalles del próximo juego de la saga. En ese mismo año se vieron los tráileres de Kingdohast 3 y Final Fantasy VII Remake. Y si en este año también Nomura asistió al E3, hace más que posible que veamos nuevo contenido de ambos juegos. Square Enix todavía no ha dejado saber cuándo publicarán sus juegos. Pero lo más lógico es que la mayoría de sus juegos aparezcan en la conferencia de Sony, que es el día 13 de junio a las 3 y media de la mañana en España. Os dejaremos un horario mundial en la descripción para que lo veáis en vuestros países. Es muy probable ver los tráileres de los juegos de Square Enix en Sony. Es más, Kingdom Hearts 3 y el remake de Final Fantasy VII mostraron sus primeros tráileres en la presentación de Sony. Kingdom Hearts 3 lo hizo en 2013 y Final Fantasy VII Remake en 2015. También hay que mencionar que Final Fantasy VII Remake es exclusivo para PlayStation 4 de momento. Así que seguramente veamos estos dos juegos en la conferencia de Sony. Además, curiosamente, la conferencia de Sony se celebra el día 13. Y sabéis que Kingdom Hearts y Nomura, que es el director, le encanta este número. También puede ser que veamos Kingdom Hearts 3 en otras conferencias, como la de Microsoft, pero esto es poco posible. Además de las conferencias de las compañías de los videojuegos, puede ser que veamos Kingdom Hearts 3 en un pre-E3 como ocurrió con Kingdom Hearts 2.8 el año pasado, que se mostró un nuevo tráiler casi una semana antes del E3. Por otro lado, ya se ha hecho público la lista de las localizaciones que tendrán las compañías en el South Hall del E3. Como podemos ver en la imagen, la mayoría de las compañías de los videojuegos ya han hecho su reserva de sus stands para el evento, como Square Enix, Nintendo o Sega, entre otros. El stand de Square Enix está en el Salón del Sur, junto a la de Capcom y Microsoft. Si Square Enix tiene reservado su propio stand, quiere decir que tiene planes importantes para este E3. Esperemos que como es el aniversario de ambas sagas, de Kingdom Hearts y de Final Fantasy, la compañía esté preparando varias sorpresas para celebrarlo. En cuanto al concierto de Kingdom Hearts en Los Ángeles, la cuenta oficial de Twitter de Kingdom Hearts ha publicado un sorteo de dos entradas para este concierto en Los Ángeles. Y como Nomura acudirá al concierto, es una buenísima oportunidad de asistir al concierto. Para participar tenéis que seguir a Kingdom Hearts en sus redes sociales. Y esto es muy importante, tenéis que ser residentes de Los Ángeles. Es una lástima que no esté abierto el sorteo para todo el mundo. Si estáis interesados o simplemente queréis verlo, lo podréis encontrar en la descripción. Por último, hace pocos días ha anunciado unas chapas o insignias de Kingdom Hearts. Estarán en stock en Sega Prize. A partir del día 5 en su página web y el día 8 en sus tiendas. De momento parece que sólo está disponible para los japoneses. Ya quedan sólo unos días para que comience el E3. Y subiremos un vídeo de nuestras predicciones y lo que queremos ver en este evento. Y también mencionaremos nuestros planes. ¡Ir preparando vuestro app para este E3! Como siempre podéis dejar cualquier opinión y sugerencia en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentar, suscribiros para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego!